www.reumaexpo.com www.reumaexpo.com En este momento los dejo con nuestro presidente, el licenciado Orvin Ortiz, para un saludo e información adicional. Saludos y bienvenidos sean todos los presentes y públicos que están conectados desde su casa. Le damos la más bienvenida aquí al Colegio de Químicos. Mi nombre es el licenciado Orvin A. Ortiz Calderón, presidente actual del Colegio de Químicos de Puerto Rico. Para el Colegio de Químicos de Puerto Rico, hoy es un día muy especial, ya que oficialmente anunciamos la celebración de nuestro evento cumbre. La convención anual de PRQM 2022, así como el estreno del Instituto de Desarrollo Científico, que es una división sin fin de lucro, adscrita al Colegio de Químicos, con el objetivo de contribuir al desarrollo científico y sustentable de los profesionales de la química en la comunidad científica, tanto aquí en nuestra isla como a nivel de todas las personas habla hispanas. Ambas iniciativas comparten el objetivo común de aportar el peritaje científico y técnico, así como el desarrollo de la educación de las ciencias químicas, con el fin de contribuir al desarrollo económico y social de Puerto Rico, Latinoamérica y de la comunidad internacional. Así que estamos de pláceme y desde ya, extiendo una felicitación al Instituto de Desarrollo Científico por este logro. Este año, el tema de nuestra conferencia anual es la evolución de la química del siglo XXI y el rol de la mujer de nuestra colección. En este año, hemos querido resaltar la labor de la mujer tanto en la química como en la ciencia general. Hemos hecho algo muy especial que es dedicar esta convención que el que ha vendido a nuestras 16 pasadas presidentas. Hacemos una mención especial a la doctora Carmen Velázquez, que fue nuestra primera presidenta, la que rompió el estereotipo del colegio de químicos, que estuvo muchos años presidido por hombres. Y ella rompió ese estereotipo y les puedo decir que en los últimos 10 años, prácticamente, la mayoría de los presidentes del colegio de químicos han sido mujeres. Así que estamos orgullosos de nuestra mujer puertorriqueña, que da más del 100% por el colegio de químicos de Puerto Rico. Gracias a ustedes. Puerto Rico, que contará con una amplia serie de conferencias, cursos y ponencias, a cargo de prestigiosos profesionales de la comunidad científica del campo de la química en Puerto Rico, de los cuales algunos van a estar hoy con nosotros. Con el fin de promover y difundir la actividad y el conocimiento científico del país con temas variados, como por ejemplo, temas que tienen que ver con el COVID, con el cannabis medicinal, el crimen, la mujer ante el crimen. O sea, son temas no solamente para nosotros los químicos, sino puede ser el público en general pedir y disfrutar de nuestros temas. Y otros colegios profesionales que les interesen, estamos abiertos a que vengan a nuestra convención y disfruten de nuestros temas que se van a llevar a cabo. Para ofrecer más detalles de Birken, les dejo con el licenciado Víctor D. Adorno Badillo, presidente de convención y presidente electo del Colegio de Químicos de Puerto Rico. Gracias. Saludos a todos los presentes y amigos que me están viendo en el mundo entero. Desde Puerto Rico, un caluroso saludo de parte de la familia del Colegio de Químicos de Puerto Rico. Quiero que se lleven más, saquen un papel y un lápiz y anoten que se lleven como mensaje que del 3 del 4 al 6 de agosto, en Dorado, Puerto Rico, en el Embassy Suite, se estará celebrando el evento científico más importante de nuestro país y del Caribe. FIAR-KEM 2022. Claro está, hace falta que estés ahí para que puedas disfrutar de todos los eventos científicos que habrán de impactar, no solo a la población clínica, sino profesores, médicos, abogados, todos están bienvenidos. En adición tenemos un grupo de actividades sociales que traerán alegría y felicidad a los que allí asisten. Junto con los cursos, habrá una extensa exhibición de material científico por las principales industrias que se dedican al suministro de materiales y equipos para el mundo científico. Así que no queda de otra que invitarte a que vengas a nuestra convención. De esa forma te puedas educar, actualizar y sorprenderte. A continuación, quiero invitar al podio al colega amigo Dr. Julio Cáez, que habrá de traer más detalles acerca del Instituto de Desarrollo Científico. Gracias. Muchas gracias, licenciado Víctor Adorno. Saludos a toda la comunidad latina del mundo de las ciencias. Y queremos, con mucho orgullo, con mucha honra, de anunciarles que el Instituto de Desarrollo Científico está trabajando sobre una iniciativa que queremos unificar a toda la comunidad latina de químicos y profesionales relacionados. La forma que tenemos para lograr esto es que hemos creado una plataforma en línea y esta plataforma va a servir como un punto de enlace, un punto de encuentro donde los profesionales quieran traer cursos, talleres, actividades científicas, profesionales y utilizan la plataforma de nosotros, se lanzan al mercado latino y el mercado latino, todos los químicos, todos los profesionales científicos del mundo latino pueden traer sus sugerencias, sus cursos, sus talleres a nuestra plataforma y de esa forma podemos divulgar esta información científica. Con esto queremos apoyar a todo el desarrollo científico que está ocurriendo globalmente. Para nosotros es importante porque estamos poniendo el nombre del Colegio de Químicos, el nombre del Instituto de Desarrollo Científico en el mapa global y que eso para nosotros se convierte en único, un elemento único que tenemos y que queremos que ustedes tengan un conocimiento de esto. Cada persona que quiera traer sus ideas pueden accesar a la página del Colegio de Químicos o pueden accesar a la página directamente de nosotros. Este acceso lo tienen en el comunicador de prensa. Entre los cursos que ya hemos trabajado, hay temas de mucha actualidad que les puede atraer a cada uno de ustedes, como lo que es de productos naturales a las drogas, opioides y opiaceos. Otro tema que tenemos de actualidad es el tema del cannabis medicinal. Es un tema muy atractivo y de mucha actualidad. Otro tema que tenemos para los químicos que es de interés y de un interfuturo es impresión en tres dimensiones. Tenemos también temas como el vino, sus aromas, sus sabores. Tenemos también temas como el de la cerveza artesanal, que es un tema de actualidad para todos nosotros. Y por último tenemos temas como lo que es la droga, lo último que hay en el mundo de las últimas drogas, la química de la drogas, la química de la droga del COVID-19. No quiero despedirme sin antes invitarlos a que accedan a la página de nosotros y que con esta información podamos empezar a hacer un trabajo único de comunicación en el mundo de la química. Hablamos solamente un idioma, español y química. No quiero tomarle más tiempo, lo dejo con el doctor Néstor Caballera. El doctor Néstor Caballera es catedrático de la Universidad de Puerto Rico, decano de la Facultad de Ciencias Naturales, y le va a hablar un poco del tema de las drogas, de opioides y de la COVID-19. Muchas gracias, licenciado Kai, y un saludo muy caluroso a todos ustedes. Como ya hemos mencionado, le voy a hablar sobre estos cursos que estaremos dando en el IDC, que sería el Instituto de Desarrollo Científico. Y el primero, pues obviamente la química detrás de las nuevas drogas que se han desarrollado contra el COVID-19. Este curso no solamente se está dando en el IDC, sino también se está dando en la Convención del Colegio de Químicos de Puerto Rico, que es en 2022. En este curso, el químico va a tener la oportunidad de conocer cómo es que se desarrollaron estas nuevas drogas. Estamos hablando de drogas como Molucviravir y Paxlovir, que es la droga que normalmente la mayoría de ustedes están tomando en caso de necesidad contra el COVID-19. Y se hablará, ¿verdad?, de qué factores y qué grupos funcionales dentro de estas drogas son importantes para que yo lleve a cabo ese efecto. El público, ¿verdad?, general conocerá drogas, por ejemplo, como Paxlovir, que muchas personas, ¿verdad?, piensan que es una sola medicina, pero realmente usted se está tomando dos medicinas en esa combinación. Una que es la que hace el efecto contra el COVID-19 y otra que básicamente protege a la droga que interacciona con el COVID-19. Así que también el público general va a conocer en este curso lo importante de conocer la medicina que usted toma porque esta droga, Paxlovir, también interfiere con otras drogas. Por ejemplo, si usted tiene drogas en contra de colesterol, pues usted no puede tomar esa medicina a la misma vez que está tomando Paxlovir. Así que hay muchas cosas interesantes dentro del curso de COVID-19, no solamente para el químico, sino para el público general que va a aprender por qué es necesario tomar este curso. Así que lo recomendamos, lo vamos a ver en Puerto Rico, que en 2022, por primera vez en este curso de COVID-19. Por otro lado, el segundo curso de los productos naturales a la droga, que sería el curso de los opioides y opiáceos, mucha gente, opioides básicamente, son toda moléculas que interaccionan con los receptores de opioides, con eso que se llaman opioides. El químico va a ver la transformación de cómo se ha transformado desde la morfina, la heroína y finalmente fentanilo, que es la droga del momento. Así que hablaremos de cómo interaccionan estas moléculas con los receptores, cómo los químicos han podido transformarlas y hacer esta molécula tan importante como el antídoto contra una sobredosis de opioides, que básicamente es lo que se conoce como la naroxona. Hay quien le llaman arcán, que es como lo que se hace en la calle. Así que cómo se ha podido desarrollar el opioide y cómo se ha podido desarrollar el antídoto. Para el público general es crear conciencia sobre los opioides, porque mucha de la crisis de los opioides ha salido de que se ha recetado en exceso opioides para tratar dolor. Y el público tiene que estar consciente que el médico tiene que hacerse modificaciones, porque muchas veces cuando se receta no necesariamente hay que recetar un opioide. Y eso puede llevar a la persona a una adicción. Así que el público tiene que estar consciente y va a estar consciente del fentanilo, que es la droga del momento. El Instituto de Ciencia de Ponencia de Puerto Rico ha indicado que en el 2021 se han reportado de los análisis que han hecho 485 muertes por fentanilo. Y esto es lo que está matando muchos de los presos en las cárceles también. En el 2015 había 10 muertes que reportaban por fentanilo. Y en Estados Unidos muere una persona, cada 11 minutos muere una persona con la tolerosis. Así que aprenderá lo importante del fentanilo. Muchas de las drogas están contaminadas con fentanilo, derivados de fentanilo, y cómo se pueden detectar y sintetizar esta molécula que es bien barata y bien fácil de conseguir. Y 100 veces más fuerte que la porfina. Así que es importante bregar en esta situación. Así que los invitamos a este curso. Yo creo que es de su más importancia. Y ahora pues los voy a dejar con el doctor José Aprieto, que es secretario del IDC, es profesor retirado del Departamento de Química de Río Piedras, y uno de los miembros fundadores del Centro de Caracterización de Materiales, y le va a hablar del curso de 3D Printing for Chemists, Fundamental Concepts and Applications. Gracias, doctor Carvallera. Le voy a hablar momentáneamente sobre otro curso que hemos preparado en el IDC. En este caso es... En este caso es el curso, como dijo el doctor Carvallera, lo voy a decir en español, de hecho, el título es en español, Impresión 3D para Químicos, Fundamentos, Conceptos y Aplicaciones Químicas. De hecho, este curso, como dice el título, presenta los fundamentos y las aplicaciones de la impresión 3D, dando una énfasis a las aplicaciones químicas, pero que es de utilidad general y que aplica no solamente a los químicos, sino a los profesionales en general y otras áreas fuera de las áreas científicas. De hecho, la impresión 3D es una de las 10 tecnologías de vanguardia que hoy en día son las que han impactado el presente y el futuro. Para que tengan idea de esta tecnología, muchas se oyen por ahí, inteligencia artificial, ciberseguridad, vehículos autónomos, realidad virtual. Así que la impresión en 3D cae dentro de esa categoría, así que da una idea del impacto tan grande. Y lo que sucede es que la impresión, en tres dimensiones, se ha desarrollado de una forma exponencial. Ha encontrado aplicaciones, como vamos a ver en unos segundos, en una diversidad de áreas que muchas de ellas ni siquiera tienen relación una con las otras. Cada día se expande el horizonte, se expanden las aplicaciones y las áreas que impactan son desde manufactura, ciencia, materiales, arte, medicina, prototipos, educación y muchas otras. Este curso comienza llevando a la persona, primero a entender el área, a entender las tecnologías, que son varias, no es una sola tecnología, los equipos, los programas, la forma en que uno va desde un prototipo hasta un producto final, todo lo que hay envuelto y muy en especial, mirando esa diversidad, están los materiales que se utilizan para desarrollar finalmente dicho producto. Y algo importante es que en impresión en tres dimensiones, el producto final es algo físico, útil y por eso pues tiene una diversidad de aplicaciones. Así que empezamos dando una introducción general al área, luego pues traemos al día, como mencioné, las tecnologías, luego caemos en los aspectos químicos y para que tengan idea de los aspectos químicos, ¿verdad? Cuando hablamos de materiales. Hoy en día impresión en tres dimensiones se utiliza para hacer desde obras de arte, desde equipos específicos, piezas, de prótesis, órganos, etc. Así que ustedes se pueden imaginar la diversidad de materiales que hacen falta, porque no es lo mismo el polímero que voy a utilizar para hacer un tiesto, un florero, una cosa hermosa, a el que necesito para fabricar una prótesis, una prótesis a la medida, porque eso es otro aspecto de impresión en tres dimensiones, que se pueden preparar todo a la medida, reproducible, y si yo le voy a sustituirle a una persona un hueso o algo, pues sencillamente la prótesis que yo desarrollo en tres dimensiones es una copia fiel y exacta de hueso que le estoy sustituyendo. Así que no es genérico y eso es bien importante. Entonces, seguimos adelante. Imagínense ahora uno preparar un órgano funcional con células vivas. Pues hoy en día, la impresión en tres dimensiones también está trabajando en eso. De verdad que es un mundo, es una cosa increíble. De los polímeros básicos, plásticos, que son muy fáciles de trabajar y son muy útiles y es muy común, esta impresión ha tardado que en las casas, las personas, yo mismo, en las casas pues tenemos unas impresoras 3D y hacemos muchísimas cosas, y que conste que me has resuelto cosas en el jardín, en la casa, etc. Pero de verdad, desde el punto de vista de aplicaciones química, manufactura, etc. Pues imagínense, voy a hacer una pieza de un avión, es muy diferente de la manera que necesito, porque tiene que ser robusta, tiene que ser fuerte, tiene que ser liviana, etc. Así que da una idea del mundo completo, desde el punto de vista de materiales, de aplicaciones, etc. Y eso es lo que tocamos en el curso. Siguiendo las aplicaciones, hemos llegado a tal grado que existen carros 100% preparados, con esta tecnología de impresión en tres dimensiones, con diferentes materiales para diferentes partes. Hoy en día, hasta casas completas se han hecho utilizando esta tecnología. Así que les invito a que exploren el curso, los invito a que participen, vamos a aprender un caudal, vamos a tener un caudal de información, y lo más importante es que vamos a encontrarle aplicaciones definidas en nuestro trabajo. Y como son químicos, pues una de las partes del curso toca, como uno en su laboratorio, en su trabajo, como uno puede preparar ciertos equipos que lo pueden comprar comercialmente, pero como usted lo está preparando, usted le puede dar una forma, una aplicación diferente, algo que usted hubiera deseado que tuviera el equipo y que no lo trae, y usted lo hace. Y de esa forma, pues pueda adelantar también su trabajo y su ciencia. Así que, de nuevo, estamos muy orgullosos de este desarrollo. Estamos, tenemos mucha esperanza con el SDI, y ahora pues lo voy a dejar con el doctor Edgar Nesto. El doctor Edgar Nesto va a hablar de áreas relacionadas con el cannabis medicinal y el cáñamo, que son las áreas que están totalmente de moda y que todo el mundo tiene algún tipo de interés, hay muchísimas aplicaciones desde el punto de vista medicinal. El doctor Nesto es el director del Materia Characterization Center, es catedrático también de ciencia física en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedra, es secretario, secretario soy yo, es actualmente director del Centro de Caracterización de Materiales. Así que lo dejo entonces con el doctor Nesto. Gracias al doctor Prieto por esta presentación, me uno al saludo a todos los participantes presentes en esta actividad y los que están conectados a las redes sociales. El curso que queremos presentar, o la serie de cursos que queremos presentar, se relacionan a la caracterización del cannabis medicinal y el cannabis industrial, o más conocido como cáñamo o HEMP, por su nombre en inglés. Ya que el Instituto de Desarrollo Científico, además de los cursos que han visto anteriormente, pues también dentro de sus objetivos está el vigilar por la salud y seguridad de todos los ciudadanos de Latinoamérica, Puerto Rico y en términos generales. Así que esta área del cannabis medicinal ha tenido muchos cambios en la política pública de los países latinoamericanos, países europeos y los Estados Unidos de Latinoamérica. Así que queremos enfatizar y colaborar en desarrollo no solamente en la salud, sino también en desarrollo socioeconómico, ya que este tipo de productos es necesario desarrollarlos con una gran cantidad de excelencia y es parte de lo que pretendemos en esta serie de cursos que tenemos en la caracterización para tratar de vigilar los sistemas de incumplimiento de calidad y vigilar que estén a cónsono con las políticas públicas que se están generando en cada uno de los países que han legalizado las sustancias del cannabis medicinal y han desarrollado también el nuevo manejo para el área del caño. Así que inicialmente varios de los cursos que tenemos estaremos tocando los fundamentos de la perspectiva legal y reglamentaria basadas principalmente para poder cumplir con aspectos que promuevan el mercadeo de estos productos, así como la seguridad para el consumo humano o consumo veterinario, productos cométicos, etcétera, derivados de la planta del cannabis, importante para este desarrollo. Obviamente en la perspectiva de fundamentos legales la vamos a ver y comparar a diferentes legislaciones que hay a nivel de Latinoamérica, países como México, Colombia que tienen una reglamentación, pero con el interés de promover desde esta plataforma del Instituto de Desarrollo Científico estándares generales y universales en el sistema de calidad. No podemos cada país estar haciendo estructuras y reglamentación diferentes para que promuevan este mercadeo. Obviamente haremos énfasis basadas en algunas reglamentaciones federales en cambios establecidos en el mercado de los Estados Unidos, ya que es un mercado bastante amplio en el que se pueden promover estos productos, así que lo haremos desde esta perspectiva de cómo pudiéramos entrar en estos aspectos luego de los cambios que han habido en las leyes agrícolas de los Estados Unidos, en las leyes agrícolas en términos generales de otros países, así como ese producto del cannabis medicinal que es incipiente y está en pleno desarrollo. Además de los planteamientos y fundamentos legales básicos, en énfasis primordial, pues lo vamos a dar en la perspectiva de caracterización de estos materiales, siguiendo y estableciendo prácticas de buenas prácticas de manufactura, buenas prácticas de laboratorio, lo que se conoce tradicionalmente por las siglas de GMP o DMP en inglés, para que estén en cumplimiento con estas reglas internacionales que vamos a estar tratando de promover para uniformar, uniformizar los sistemas de caracterización en la parte científica y en la parte técnica, ¿verdad? Para poder cumplir con estos reglamentos que se puedan vender y sean autorizados con las agencias de cada país, como la Agencia de Drogas y Alimentos de Estados Unidos, que no es conocida por FDA. En las áreas técnicas, ¿verdad? Para esta caracterización de los diferentes cannabidoides que pretendemos hacer, pues parte de los cursos nos enfatizamos en cuáles son las diferencias químicas en particular entre el cáñano y el cannabis medicinal, ¿verdad? Esa es la estructura del tetraído en el cannabidoide, que es el único componente psicoactivo que hay, las diferencias que se están desarrollando e investigando entre las diferencias del Delta 8 y Delta 9, así como la presencia de otros cannabidoides, bien importante en ellas, la parte de potencia con cualquier medicamento, pues cómo la vamos a estar definiendo, la estructura de los terpenos, que también hay otras características medicinales y aromáticas, acorde con todos los sistemas de medicamentos que se venden, vamos a estar evaluando las técnicas que se utilizan para la potencia, la búsqueda de impureza, la identidad de estos componentes cannabidoides, así que estos aspectos científicos y técnicos, pues los vamos a estar tocando con la seriedad de todas las drogas que se venden. Así que, estas perspectivas también vamos a estar tocando la instrumentación técnica que se utiliza en la área química, química física, diapestroscopía, microscopía, ¿verdad? Para poder realizar cada uno de estos análisis, vamos a estar tocando los fundamentos básicos y algunas áreas de metodologías tradicionales que se puedan aplicar tanto en sus países como en las que estamos haciendo aquí en Puerto Rico para que sean más accesibles los productos tanto derivados del cannabis medicinal como del cánion. Lo importante que tenemos y promovemos desde el Instituto de Desarrollo Científico, así como el Colegio de Químicos, es estrategias científicas y analíticas para garantizar la salud y seguridad de todos los ciudadanos de Puerto Rico, Latinoamérica y del mundo en general. Así que, es parte de lo que estamos trabajando y es parte de lo que nos exhortamos, a que se conecten con nosotros, directamente en la página del Colegio pueden ver ese acceso, recuerden www.cqpr1941.org, ahí consigan información general y los pueden contactar a su conveniencia. Gracias por la atención, les dejo ahora nuevamente con el licenciado Luis Roberto. Le damos las gracias a todas las personas que tenemos conectados. A nombre del Colegio de Químicos nos sentimos orgullosos de poder ofrecerles información que sabemos que es de gran envariadura, no solamente para Puerto Rico, sino para toda Latinoamérica. Así que, gracias por conectarse con nosotros. Que pasen. Buen día. Conéctate con lo más relevante para médicos, pacientes y profesionales de la salud